El Distrito de San Miguel se encuentra ubicada al noreste de la ciudad de Iacucho, siendo el alcalde de este importante distrito, el señor Eulogio Vila Montaño. Su templo se caracteriza por tener una sola torre como símbolo de austeridad practicada por los evangelizadores que estuvieron en la época de la colonia. El Distrito de San Miguel se encuentra ubicada al noreste de la colonia. El Distrito de San Miguel. 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 Saludos a José Municipal y les invitamos a que nos visiten a San Miguel Amar. Es peculiar observar en el distrito de San Miguel que la mayoría de las instituciones se encuentran aglomeradas en el centro cívico, donde cuentan con todas las comodidades y los accesos a las herramientas tecnológicas de nuestra época. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.